Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando y estamos de vuelta con un nuevo mod Y vengo desde Los Ángeles que estoy, estoy, tengo dos manos, tengo dos, what the fuck, que leches, que? Oh my god, bueno chicos estoy justamente aquí si me escucháis con eco me acercaré un poco más al micrófono Y bueno básicamente estáis viendo que estoy con un nuevo mod y este nuevo mod se llama digamos que tú eres un zombie Y como vi que os gustó el mod de tú eres un creeper pues digamos que dije ostras hay un montón diferentes Vamos a probar el de tú eres un zombie y bueno en qué consiste tú eres un zombie Lo primero de todo es que el momento que te quitas el creativo pues te quemas, te quemas, estoy on fire, estoy on fire Entonces bueno qué cosas tiene buenas y qué cosas malas Lo primero malo que es que en tercera persona tienes un brazo que parece que sea absurdo para algo que no debemos decir El caso es que mirad que pedazo de, parezco Hulk, o sea estoy Hulk como a medio de transformar Muy bien, muy bien, a ver y roza el suelo, muy bien, perfecto, perfecto Ok, pues bueno chicos en qué consiste esto pues consiste en que ahora van a ser mis amigos digamos que los zombies Vamos a poner que es de noche, ha, es de noche Y debería de haber enemigos, vamos a ponernos que estemos jugando en difícil Y vamos a buscar enemigos y supuestamente no me van a atacar Y qué es lo bueno, que tenemos dos manos, o sea sinceramente es lo más absurdo que os podéis imaginar Encima digamos que no hacemos demasiado daño, es prácticamente como pegar con la manita normal Y vamos a ver si encontramos algún zombie y supuestamente son todos aliados A no ser que les peguen, entonces claro ya se mosquean Pero bueno, la verdad es que está bastante entretenido Obviamente también los aldeanos digamos que huyen Y lo que no sé es si, ostras, podrían hacer algo así como que Yo sé que si despegas tres golpes se pueden convertir en zombies los aldeanos Y bueno, esas historias que me invento yo Entonces bueno, creo que está bastante entretenido Creo que no tienen, bueno digamos que no, no tienen ningún objeto así extra Entonces que digas, wow, como el otro, mira aquí vemos una arañita Ay arañita bonita Hola araña, vamos a ponernos en... A ver, game mode ¿Qué tal araña? ¡Eh! ¿Por qué me atacas? Que éramos amigos, no éramos amigos, supuestamente no me atacabais Marítas arañas, nunca se puede confiar en ellas, eh A ver, no puedes acabar con los zombies, es un hecho Encima, ¿no has visto mi brazo? Mi brazo izquierdo mola, o sea... Mola mucho Vale, entonces, se supone que entonces no me atacan nadie O los zombies no me atacan No me ataques, soy amigo ¡Soy compañero! ¡Que soy compañero! ¿Qué tal zombies? Oye, me gustaría reclutarlos para venir conmigo ¡Eh! Una pala, tío, ¿y eso dónde has conseguido, tío? Rúrame algo A ver, vale que no parezco un zombie Pero eso no significa que no sea un zombie ¿Habéis visto qué brazo tengo? Esto no tiene un humano normal ¡Eh! Me da en la espalda, tío Pues te meto ¡No! ¿Qué no? Soy amigo Ah, vale, soy amigo Me han considerado amigos Pues bueno, chicos, vamos a buscar una aldea ¿Me consideras amigo? Hola, ¿qué hace? Sí, soy amigo Y de pego ya no, ¿no? Y después explotas Explotas, explotas Pues bueno, chicos, vamos a buscar una aldea Y vamos a ir a por esos malditos aldeanos chungos Hasta ahora Corran, 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 corran Me persiguen arañas Vale, aquí hay gente Hola Tío, malditos zombies que no saben darle Venga, métele Métele, yo miro, yo miro Métale, métale Mátale, métale ¡Eh! Se ha convertido ¡Qué grandes somos! ¡Qué grandes somos! Pero, Dios, ¿quieres abrir la puerta? Inútil Tío, estoy... ¡Wow! Dios Soy el más inteligente de mis zombies Sal ¡Tururum! Vale, ha salido antes ¡Eh! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Uh, uh, 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 uh! Al amanecer del quinto día Al alba Mira al este Y eso fue lo que ocurrió Al alba Mira, mira, ahí hay zombies Hay zombies ¡Oh! Eres de los míos Eres de los míos Huyen ¡Eh! Me persiguen, me persiguen Me persiguen Sois amigos ¡Quitadme la araña! ¡Quitadme la araña! ¿Han muerto también el de aquí? ¡Le han enganchado! ¡Le han enganchado! La vida de un zombie No es fácil Pero voy a por ti Ah, vale, está vacía ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh! Sí, hemos conquistado el poblado Muy bien, narigudos Muy bien, narigudos ¡No! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡No! ¡No! ¡Huye! ¡Huye! ¡No! ¡Es de día! ¡Abre la puerta, Patracio! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ese día! ¡Ese día! ¡El día no me gusta! Voy a morir quemado ¡Voy a morir quemado! ¡No! ¡No! ¡Muerto quemado! Bueno chicos Pues con este Brazaco me despido Espero que os haya gustado este vídeo De la review Del mod de Soy un zombie Así que nada Si os ha gustado el vídeo Votadlo Si queréis que haga cualquier otra review Decidmelo Y nos vemos en la próxima Brazaco Aprovecha el bug ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!